Les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. En nuestro programa anterior referíamos las peripecias y la biografía de Fray Mauro de Tobar en Venezuela y lo seguimos hacia su nuevo destino en Guatemala, en Chiapas. Entonces Chiapas era territorio de la Capitanía General de Guatemala y no de México como es hoy en día. Luego vamos a encontrar la gobernación de Marcos Gettler y Calatayud que también le tocan algunos enfrentamientos con Fray Mauro porque Gettler y Calatayud va a estar entre 1644 y 1649. Pero no se dirige directamente a Caracas sino a Maracaibo porque las incursiones piratas son cada vez más intensas y se requiere la construcción del Fuerte de la Barra en la entrada del lago de Maracaibo que pueda proteger a la ciudad que viene estando desprotegida de acuerdo con el número de incursiones piratas que han habido en esos años. A eso se dedica hasta que avanzan las construcciones de la Barra de Maracaibo y Gettler y Calatayud finalmente llega a Caracas a gobernar desde la capital. En 1646 por su parte vamos a encontrar a los jesuitas en Guayana. Recordemos que la primera obra educativa de los jesuitas en Venezuela va a ser el Colegio San Francisco Javier de Mérida en 1628 y en 1646 desde Bogotá se decide enviar a un grupo de sacerdotes para que estén haciendo trabajos de apostolado desde el Fuerte de Santo Tomé de Guayana. Allí estuvieron hasta 1681 cuando dejaron la misión en manos de otros sacerdotes, de los capuchinos. La participación de los jesuitas en Venezuela si se quiere es tardía en relación con otras provincias de América y ya después en 1767 son expulsados de América y van a regresar en el caso venezolano los jesuitas muchos años después, en 1916 cuando van a comenzar la preparación de la fundación del Colegio San Ignacio que ocurrirá en la década de los años 20 en Caracas. No obstante, la obra jesuítica más importante en el Orinoco no es de este periodo de 1646 sino va a ocurrir en el siglo XVIII a partir de 1731 y hasta 1767 cuando los padres José Gumilla, Joseph Cassani y Felipe Zadalbador Gili pues hicieron un trabajo en Guayana muy importante dieron a conocer el río y la región orinoquense al mundo entero por los trabajos que realizaron allí. Y esa obra fue tan fundamental que hoy en día y desde hace ya unos cuantos años los jesuitas en Venezuela crearon un centro que es el Centro Gumilla en homenaje a este sacerdote que estuvo allí entre 1731 y 1767. A Gettler lo va a suceder Pedro de León Villarroel una gobernación muy muy breve donde hay muy poco que señalar lo mismo va a ocurrir con la gobernación de Martín de Roble y Villafañe estamos hablando de los años 1654 y 1655 esta gobernación tiene un punto interesante y es que se esmera mucho el gobernador en respaldar al capitán Juan Arraiz de Mendoza a quien le encarga la construcción de un camino nuevo entre Caracas y La Guaira que el capitán va a adelantar con insistencia en 1656 vamos a tener a franciscanos en Píritu este sí es un momento importante porque recordemos que los franciscanos fueron los primeros religiosos en llegar a América llegan con Colón en el segundo viaje el viaje de 1493 antes vimos desembarcos de franciscanos en Cumaná entre 1514 y 1521 junto a los dominicos pero a esto que nos estamos refiriendo en 1656 es cuando se establecen en Píritu en el oriente del país y emprenden la evangelización no solo de Píritu sino que a partir de Píritu desarrollan una tarea si se quiere intensa y hasta frenética de fundación de pueblos de indios que incluye prácticamente todo el oriente del país es muy difícil ofrecer la lista completa de los pueblos fundados por los franciscanos entre 1660 y 1699 pero fueron 19 pueblos de indios en oriente en un total también en el Orinoco van a fundar pueblos entre 1715 y 1799 allí la lista llega a 43 pueblos establecidos por los franciscanos por otra parte la fundación de conventos por parte de ellos es notable más bien reseñar la fundación de conventos de los franciscanos en Venezuela sería un trabajo propio de la historia de la iglesia en nuestro país y rebasa las pretensiones de un programa como este pero lo consignamos, lo señalamos de modo que eso es lo que va a estar ocurriendo a partir del establecimiento de los franciscanos en Píritu en 1656 por otra parte vamos a tener un año después que los capuchinos se establecen en Cumaná en 1657 hay que aclarar que los capuchinos integran una rama de los franciscanos también hay que señalar que quizás sean los capuchinos los que hayan tenido una presencia más extendida en el territorio venezolano en esta época y a los que hay que adjudicarle la mayor cantidad de pueblos fundados la misión de fundación de pueblos de los capuchinos se puede organizar de esta manera entre 1657 y 1810 y están en los llanos de Caracas entre 1658 y 1818 entre Trinidad y Guayana entre 1686 y 1817 y en los alrededores de Maracaibo entre 1694 y 1818 es difícil relacionar la cantidad de pueblos fundados por los capuchinos en Venezuela en todo caso consignamos esa tarea y ese afán tan persistente a lo largo de muchos años a Pedro Torres y Toledo le toca gobernar entre 1658 y 1664 y le toca nada más y nada menos que enfrentar la peste bubónica esa primera peste diezmó a la población entre 1658 y 1659 el número de fallecidos es muy difícil de precisar algunos cronistas hablan de 2000 otros hablan de 8000 las cifras en ambos casos parecen abultadas porque Caracas entonces era una ciudad con muy poca cantidad de habitantes y realmente no tenemos cómo precisar la cifra pero lo que sí es cierto es que los fallecidos fueron muchísimos y dejaron a la ciudad desguarnecida y sobre todo a las haciendas cercanas también esto trajo como consecuencia que los piratas advirtieran esta situación y entraran a saco en las plantaciones en particular los saqueos de los piratas fueron muy intensos en Chuao y en Okumare por su parte un pirata inglés llamado Cristóbal Minks se lleva un botín significativo de la ciudad de Coro incluso robándose las cajas de la Real Hacienda en 1660 y todo ello como consecuencia de esta peste bubónica que diezmó no solo a Caracas sino a muchas otras poblaciones del centro del país luego para colmo cuatro años después de la peste bubónica ocurre una plaga de langosta que arrasa con los cultivos y esta vez la población queda al borde de una hambruna porque la langosta no solo desoló casi todos los cultivos sino que al trabajo de las langostas continuó un ejército de ratones voraces en cantidades bueno difíciles de imaginar que además arruinaban los víveres que habían sobrevivido a esa primera catástrofe de la plaga de langosta de modo que un nuevo factor a favor de los piratas ya no solo era la peste bubónica sino la plaga de langostas que trajo también una epidemia o una infección de ratones que trajo como consecuencia algo muy muy parecido a la hambruna esta situación va a ocurrir muy particularmente en el valle de Caracas y en los valles de Aragua entonces se escribieron unos versos que decían lo siguiente aplaca señor tu ira tu justicia tu rigor dulce Jesús de mi vida misericordia señor bueno la gente verdaderamente estaba al borde de la desesperación con esta secuencia de calamidades primero los piratas en Maracaibo después la peste bubónica a la peste bubónica la sucede la plaga de langostas y a la desaparición de los cultivos lo sucede naturalmente asomarse por la ventana de la hambruna y además una situación también de luto colectivo y es que la peste bubónica se lleva la vida de un número considerable de habitantes en un porcentaje imposible de precisar al día de hoy pero en una cantidad notable de modo que la plaga de langostas no solo estaba afectando a unos cultivos sino que estaba incidiendo todavía más en una situación de psicología colectiva de un pueblo muy 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 precaria muy severa de modo que los hechos fueron muy duros en este periodo venezolano como vemos no se trata de enfrentamientos entre los conquistadores y los indígenas eso ya había pasado pero si se trata de enfrentamientos con los piratas y de calamidades naturales que no estaban probablemente previstas vayamos entonces en la segunda parte del programa al fallecimiento de Felipe IV y a la asunción de Carlos II en 1665 ya regresamos con la muerte de Felipe IV se supone que debe asumir su hijo Carlos II pero es un niño es un niño muy pequeño y hay un periodo de regencia por parte de su madre Mariana de Austria ese periodo va a ocurrir entre 1665 y 1675 cuando si asume propiamente Carlos II a quien lo apodaban el hechizado porque tenía una contextura raquítica y una inteligencia muy corta por decirlo de la manera más elegante posible le atribuía al pueblo esa inteligencia de tan poca profundidad a unos hechizos diabólicos por supuesto no había nada de esto sino se trataba ya de una cantidad de cruces familiares en la familia real que producían estas regresiones y realmente la la corta inteligencia del hechizado es más bien consanguínea que diabólica que producto de un hechizo diabólico va a asumir entonces a los 15 años después de 10 años de regencia de la madre la madre se hace acompañar en esos 10 años por un asesor que va a ser el jesuita Juan Everardo Nittar y también aparece en el panorama un hijo bastardo de Felipe IV que será un personaje importante de la historia Juan de Austria o Juan José de Austria que reclamaba su preeminencia a pesar de ser un hijo bastardo de Felipe IV luego veremos como Carlos II el hechizado va a gobernar 25 años entre 1675 y 1700 entonces en su reinado lo auxiliarán el duque de Medinacheli don Juan Francisco Tomás de la Cerda y el conde de Oropesa don Fernando Álvarez de Toledo y también su hermano gobierna en una etapa como un valido de su hermano el rey digamos así primero Carlos segundo contrae nupcias con María Luisa de Orleans no puede procrear y con su segunda esposa Mariana de Neoburgo tampoco procrea de modo que se hace evidente que el monarca es infértil y eso trae como consecuencia que él sea el último de la dinastía de los Austrias o los Habsburgo que va a hacer Carlos II cuando se acerca la muerte temprana porque muere muy joven él testa a favor de Felipe de Anjou que era nieto de Luis XIV de Francia e hijo de su hermana María Teresa de Austria la mayor de las hijas de su padre es así como comienza entonces la dinastía de los Borbones después de la muerte de Carlos II el primero de noviembre de 1700 a lo largo del periodo de Carlos II el imperio español se va a acentuar su decadencia su pérdida de dominios y de su pérdida de importancia esto debemos atribuírselo a una serie de factores históricos pero también a la corta inteligencia de Carlos II el hechizado quien muere de 39 años ese es a grandes rasgos su periodo cuando lleguemos a 1700 comienza la dinastía de los Borbones que en España hasta el sol de hoy continúa mientras tanto vamos a encontrar a el temible pirata Olonés en Maracaibo en 1668 este hombre se llamaba Juan David Nau y había nacido en Sables de Oloña hacia 1630 y tenía el mote como buen pirata del Olonés los piratas con frecuencia tenían un alias llega a las Antillas como esclavo hacia 1650 logra recobrar su libertad y se asienta en la isla de la Tortuga en el Caribe no la venezolana sino otra allí recibe respaldo e inicia sus primeras tropelías en Campeche México después lo hallamos en Cuba en Cuba en 1668 se ha enviado a una fragata española a capturarlo pero el francés muy hábil embosca la fragata hace prisioneros a sus tripulantes y les va cortando la cabeza uno a uno lo que va a contribuir a su fama de sanguinario y de temible pirata que le valdrá una fama favorable entre sus pares entre los piratas afines a él él regresa triunfante a la Tortuga después de ese episodio y allí conoce a dos personas que han estado en la costa venezolana y le dicen que Maracaibo está desprotegida y él arma una escuadra de cerca de mil hombres en 1668 y decide asaltar a Maracaibo esto va a ocurrir los habitantes logran huir hacia Gibraltar él se mueve también hacia Gibraltar se apodera de la pequeña urbe pide rescate los habitantes no tenían que darle entonces él decide decapitar a las autoridades y prenderle fuego a la ciudad regresa a Maracaibo y entonces pide rescate a los habitantes de Maracaibo que ya han regresado despavoridos de Gibraltar los habitantes tienen que darle el rescate que él pide porque ya se sabía lo que iba a ocurrir le entregan un tesoro las posesiones que tenían en la ciudad él se va hacia la tortuga con las arcas repletas celebran de allí pasan a Honduras pasan al tapón del Darién en hoy Panamá y en el Darién cometen un grave error un error de la arrogancia el error de los triunfadores pónganle comillas y es que atacan a un pueblo indígena como que si eso fuese tan sencillo los indígenas los derrotan y se los comen porque eran caníbales el olonés entonces muere descuartizado echan sus pedazos a una olla ardiente estamos hablando del año 1671 y ustedes dirán bueno y esto como se sabe se sabe porque quedó todo por escrito porque un sobreviviente lo escribió Alexander Olivier Exkemeling describe todos los hechos tanto los horrores del pirata como el fallecimiento de Olonés y sus compañeros bueno entonces pues obviamente Maracaibo se encontraba terriblemente desprotegida y a cada cierto tiempo ocurrían estos episodios había una situación política administrativa compleja porque Maracaibo dependía de la lejana audiencia de Bogotá Bogotá para entonces no era un virreinato era una audiencia y sin embargo una orden desde Bogotá o un refuerzo desde Bogotá tardaba semanas y meses en cambio la conexión con la Guaira por vía marítima era de cinco días en aquel entonces de modo que era una situación que no se justificaba en relación con los medios de comunicación luego pasa Maracaibo a la gobernación de Mérida por decisión de Bogotá cuando hubiera sido más lógico que estuviese bajo alguna jurisdicción del centro geográfico de Venezuela aunque Mérida ciertamente estaba muy cerca pero también con muchos problemas de comunicación porque se trataba de subir y bajar montañas los asedios piratas a Maracaibo no cesan eso es lo que va a ocurrir con Henry Morgan en 1669 Morgan es distinto a Lolonés aunque similar en sus prácticas también sabemos de él porque Esquemelín formó parte de su hueste de su camarilla de su patrulla y también deja por escrito cómo procedía Morgan quién era etc. Morgan es de una familia acomodada de Gales que decide buscar perseguir aventuras y un destino en el Caribe primero recala en Barbados luego en Jamaica y al igual que Lolonés el primer lugar donde desarrolla sus tropelías es Campeche en México pero después va a pasar asolando territorios por Santa Catalina por Cuba por Panamá y fija su cuartel general en Jamaica allí recibe noticias en Jamaica de lo que ha logrado Lolonés en Maracaibo y también decide imitarlo dice bueno yo también voy a Maracaibo y arma una flota grande estamos hablando de 15 naves y cerca de mil hombres que llegan a Maracaibo en marzo de 1669 por supuesto los pobladores huyeron les acababa de ocurrir lo de Lolonés y ahora regresaba otro un inglés un galés salen corriendo se encuentran en una ciudad fantasma con algunos vecinos escondidos intentando salvar su vida él los apresa los tortura para saber a dónde se ha ido la gente para perseguirlos le dicen que a Gibraltar hasta allá se va hasta Gibraltar pero en Gibraltar no ocurre nada y él regresa a Maracaibo porque le han dicho que allí no le han entregado los tesoros que estaban en la ciudad de Maracaibo cuando regresa los españoles están dispuestos a enfrentarlo tienen como y él tuvo que apelar a un ardita un truco para poder salvar sus naves es decir él envía una nave con muñecos que no eran fácilmente distinguibles por los españoles y los españoles siguen a una nave fantasma con uno o dos operarios y muchos muñecos y creen que allí va él y la persiguen mientras él con sus naves salen por otra parte y se escapan del asedio español que amenazaba con devastarlo completamente bueno se salvó de milagro esta vez los habitantes pagaron para que no les quemaran la ciudad una vez más Morgan regresa a Jamaica luego toma Panamá en Panamá se lleva uno de los tesoros más grandes que se recuerden de todo este periodo y finalmente llega a Londres y la corona inglesa lo distingue con el título de Sir y pasa a ser Sir Henry Morgan y regresa como una autoridad militar a Jamaica donde muere en 1688 el periplo de Morgan refleja perfectamente lo que era la piratería inglesa y como terminaban coronadas sus cabezas con algún título nobiliario después de los estropicios que cometían en el Caribe vamos a una pausa y regresamos a la tercera parte de nuestro programa lo que referíamos antes del fallecimiento de Felipe IV las tropelías de Olonés y de Henry Morgan en Maracaibo van a ocurrir durante la gobernación de Félix Garci González de León a quien le siguen un juicio de residencia como solía ocurrir al final de su periodo porque cometió excesos con los indígenas descubiertos en ese juicio de residencia el Consejo de Indias lo condena a 10 años de prisión en el Castillo del Morro en Puerto Rico no sabemos cuándo murió pero consignamos el hecho para señalar una vez más que los juicios de residencia cuando eran bien sustentados y cuando los delitos cometidos por la autoridad eran considerables y podían sustanciarse las consecuencias eran graves este señor pasó 10 años preso en el Castillo del Morro en Puerto Rico después de sus abusos contra los indígenas en Venezuela lo va a suceder Fernando de Villegas entre 1669 y 1673 a este hombre lo designa Mariana de Austria la reina gobernante ya que su hijo para esa fecha todavía no había asumido el mando como tal y le toca enfrentar el conocido tumulto de Carora que ocurre en 1671 qué es el tumulto de Carora o el alzamiento de Carora pues allí ocurre un hecho extraño y es que el alcalde de la ciudad Agustín Riera mantenía unas relaciones muy hostiles muy tirantes muy violentas con los vecinos recordemos que estos alcaldes no eran electos por los vecinos de modo que de ninguna manera se debían a los vecinos y cuando los dominaba el mal humor o la intemperancia como parece ocurrir con Agustín Riera maltrataban a los vecinos porque ellos no les debían el nombramiento recordemos que los cargos del cabildo la corona los vendía para hacerse de fondos y las autoridades si no tenían la índole deseada pues cometían todo tipo de exageraciones y de exagruptos como parece ser el caso de Agustín Riera de modo que los vecinos hartos de la actitud del del alcalde toman una decisión malhadada pero la toman y es que entran en su casa de noche y lo hacen preso pero este hombre se resiste enfáticamente se crea una refriega y termina muerto del alcalde bueno a los vecinos no le queda otro camino que tomar el poder del cabildo y alzarse han matado al alcalde pues esto es un caso insólito no había ocurrido que nosotros sepamos al gobernador Villegas que le entregan esta papa caliente no le queda otra alternativa que armar un pequeño ejército en Caracas y dirigirse a Carora a poner orden en lo que aquí está ocurriendo al llegar a Carora tiene que poner mano dura hace presos a los insurrectos toma una decisión terrible y exagerada y es que a los cabecillas los pasa por la horca los ahorca a los segundones de los cabecillas los sanciona y restablece la autoridad del cabildo la verdad es que para que los vecinos hayan llegado a esta situación de hacer preso al alcalde han debido estar desesperados pero tuvieron la mala suerte de encontrar la resistencia feroz del alcalde y enlazarse en una batalla domiciliaria y terminan dándole muerte y las consecuencias fueron gravísimas para ellos si ellos no hubieran perdido la paciencia con el alcalde pues hubiese ocurrido lo que sucedió en ocasiones anteriores y es que reclaman ante la real audiencia de santo domingo esta hubiese respondido como había sucedido pero se ve que la urgencia por las relaciones tan tirantes entre Riera y los ciudadanos llevaron a una salida diferente bueno cuando Villegas regresa a Caracas sigue con el tema que ya tenía muchos años sobre la mesa de la necesidad de fortificar mejor el fuerte de la Guaira porque los amagos de los piratas ya eran cada vez más frecuentes en 1673 termina el periodo de Villegas y lo sucede Francisco Dávila Orejón Francisco Dávila Orejón duró poco porque muere muy muy pronto él asume el 11 de septiembre y al año siguiente el 13 de septiembre en un año muere aquí en Caracas y entonces lo suceden los alcaldes del Cabildo y aquí hay un caso muy interesante los alcaldes del Cabildo lo suceden de inmediato que son Pedro Jaspe de Montenegro y Diego Fernández de Araujo hasta el 1 de enero de 1675 recordemos que los alcaldes eran los llamados alcaldes cadañeros que se elegían todos los años en enero por eso se llamaban cadañeros cada año ese enero de 1675 son electos Manuel Felipe Tobar y Domingo Galindo y Sayas como alcaldes ordinarios pero unas semanas después se presenta Juan de Padilla con el título de gobernador expedido por la Real Audiencia de Santo Domingo y que hacen Tobar y Galindo desconocen el título e invocan la cédula real de 1560 esa cédula decía que las faltas del gobernador las suplían los alcaldes no un gobernador interino enviado por la Real Audiencia de Santo Domingo al menos eso eran lo que ellos creían bueno se crea una situación jurídica que supone un pronunciamiento de la corona y se envía un procurador ante el rey y el rey expide una nueva cédula el 18 de septiembre de 1676 esta cédula ratifica la de 1560 entonces así fue como quedó absolutamente establecido que las faltas permanentes de los gobernadores las cubrían los alcaldes ordinarios que no procedía el nombramiento de un gobernador interino por parte de la Real Audiencia que debía esperarse el nombramiento definitivo de un gobernador por parte de la corona esto trajo unas consecuencias muy interesantes porque Tobar y Galindo eran criollos habitantes de la ciudad y conocían sus problemas muy muy bien conocidos a su vez tenían unas relaciones bastante buenas con el obispo de entonces Antonio González de Acuña quien fue un obispo benefactor constructor González de Acuña se empeña en construir un acueducto y lo logra y a su vez es el obispo y por esto tiene una participación histórica importante es el obispo que funda el seminario de Santa Rosa de Lima en Caracas que abre sus puertas el 30 de septiembre de 1673 y que va a ser la semilla de la futura Universidad de Caracas que va a abrir sus puertas en 1725 unos cuantos años después unos 50 años después más o menos 50 y tantos años después este obispo era doctor era de Lima y fue un obispo benefactor el solo hecho de empeñarse en fundar el seminario en empeñarse en construir el acueducto y en trabajar de la mano con los alcaldes ordinarios Tobar y Galindo da muestras de lo beneficioso que fue su paso por Caracas el tiempo que estuvo por otra parte Maracaibo que les refería antes que tenía esta situación imprecisa entre la real audiencia de Bogotá finalmente se decide en 1676 el rey despide una cédula que cambia la ascripción de Maracaibo y queda establecido que la ciudad de Maracaibo va a integrar la gobernación de Mérida y La Grita sobre la base de un argumento de la real audiencia de Bogotá según la cual esta ciudad Maracaibo esta ciudad lacustre estaría mejor protegida si se ascribía a una gobernación dependiente de Bogotá esto realmente fue falso porque las incursiones piratas que eran marítimas en Bogotá era muy poco lo que podía ser desde los 2600 metros de altura eso hubiera tenido sentido si Cartagena hubiese tenido un estatuto mayor que el que tenía y pudiese ascribirse Maracaibo a Cartagena pero que podía hacer Bogotá frente a una incursión pirata en Maracaibo pues muy poco tenía hasta más sentido ascribirla a Caracas desde donde podían protegerse con cinco días de navegación a la ciudad de Maracaibo de modo que este argumento de Bogotá va a ser falso pero bueno fue el argumento que se impuso y la ciudad de Maracaibo pasa entonces a la gobernación de Mérida en 1677 Pedro Ruiz de Arguinzones y Nuño de Freitas sustituye a los alcaldes Tobar y Galindo mientras tanto el pirata francés Manténon va a arrasar con la asunción estamos hablando de 1677 cuando ocurrirá esa incursión de Charles François de Angen el marqués de Manténon que asalta la isla de Margarita con 500 hombres en enero de 1677 avanza hasta la asunción quema la ciudad y esto fue lo que hizo evidente para los asuntinos la necesidad de construir un fuerte que resguardara la ciudad y por eso se construye el castillo de Santa Rosa en la asunción hoy en día completamente en pie muchos años después fue el lugar de reclusión de Luisa Cáceres de Arizmendi Manténon no era propiamente un pirata en los términos ingleses sino un corsario en los términos franceses más bien después Francia le pide que combata la piratería en el Caribe y lo destina a Martinica donde él se dedica al cultivo del azúcar y llegó a ser uno de los hombres más ricos del Caribe con el cultivo de la caña de azúcar en Martinica él pasa de pirata a autoridad y de autoridad a agricultor o a empresario de la caña de azúcar vemos todo esto con claridad en el sentido de que la recurrencia de los ataques piratas y corsarios era una fuente de preocupación muy grande para la corona española y tenían muy escasos recursos y posibilidades de construir fuertes en las ciudades costeras de modo que esa es la situación que va a enfrentar el nuevo gobernador Francisco de Alverro de quien hablaremos en la próxima parte del programa ya regresamos el 13 de julio de 1677 toma posesión el gobernador Francisco de Alverro venía de desempeñarse como juez oficial de la casa de contratación en Sevilla es el momento de decir que de allá de esa casa de contratación de Sevilla surgieron varios gobernadores fue una suerte de cantera de gobernadores venezolanos estos sevillanos o gobernadores sevillanos destinados a Venezuela no todos eran designados por sus méritos militares que en ese momento hacía mucha falta de acuerdo con los desafíos piratas de modo que eso se lamentaba en aquel tiempo que tuviesen mayores condiciones militares pero las necesidades económicas de la corona llevaba a vender los cargos y muchos de estos cargos eran vendidos y no siempre el gobernador que compraba el cargo era el indicado para enfrentar el desafío de los piratas esto de los cargos americanos comprados fue permanente en esta historia colonial la corona necesitaba venderlos porque siempre era voraz en la necesidad de recursos pero quienes los compraban no eran siempre las personas más indicadas entonces realmente la población estaba como en un albur dependía un poco de las condiciones personales del designado más que de una carrera propiamente establecida con unos criterios profesionales esto se vio en muchísimas oportunidades en estos años en 1680 va a ocurrir un hecho importante y es la recopilación de leyes de los reinos de las indias esto lo va a firmar Carlos III en Madrid del 18 de mayo de 1680 un trabajo verdaderamente monumental que habían empezado y concluido Antonio de León Pinedo y Juan de Solórzano Pereira se titula exactamente la recopilación de leyes de los reinos de las indias estamos hablando de cuatro tomos y nueve libros continentes de 6.385 leyes sancionadas a lo largo de casi dos siglos en América y Filipinas de qué versaban estos libros a qué se referían que normaban pues la santa fe católica habían leyes habían provisiones habían cédulas habían ordenanzas se establecía el dominio y jurisdicción real de las indias se establecían los parámetros de los descubrimientos los términos y la división y agregación de las gobernaciones se establecían las prescripciones acerca de los indios de los pesquisidores de los jueces de comisión de las contadurías de cuentas de los ministros las pautas de la real audiencia de la casa de contratación de Sevilla en fin todo recordemos que el derecho indiano era casuístico es decir se basaba en casos en particularidades en este sentido podemos afirmar que era asistemático en qué sentido en que no parte de una arquitectura inicial jurídica sino que va resolviendo situaciones a medida que se van presentando el paraguas inicial es muy amplio y el gran grueso de las leyes de indias su origen es el caso por eso se refiere a un derecho indiano casuístico atendía atendía a los indígenas con basamento moral y religioso bueno esto ya es antiguo a partir de Bartolomé de las Casas viene ocurriendo lo interesante es que las leyes ya lo consagran en un cuerpo legal en buena medida también las leyes de indias tenían abrigaban respaldaban todo el propósito evangelizador de España en América bueno esta es una recopilación además no estamos hablando de que la recopilación de leyes de los reinos de indias se trate de una arquitectura particular no es una recopilación de lo que ya está allí por eso la naturaleza de toda esta documentación de estas 6385 leyes es asistemática esto no quiere decir que no sirviera todo lo contrario lo que quiere decir es que era casuística eso va a ocurrir en 1680 aunque la cédula real autorizando la publicación de este gigantesco estoraque es de 1681 vamos de nuevo a encontrar entre 1678 y 1680 a los piratas en Maracaibo y en La Guaira y en un lugar a donde nunca habían llegado Trujillo y esto es muy curioso porque se trata de una incursión que va bastante más allá de la costa la ciudad de Trujillo estaba lejos está lejos de la costa y en montañas y hasta allá llegaron unos piratas unos corsarios franceses por cierto estos ataques de los corsarios franceses tenían todo el respaldo del estado francés de la época de hecho una nave una flota formada por mil hombres y 12 naves que se dirigían a las costas venezolanas en calla en el archipiélago de las aves y bueno eso fue un desastre para ellos encallaron allí y no advirtieron en la noche el archipiélago y perdieron ocho naves apenas se salvan cuatro del naufragio Francia empeñada ordena otra expedición esta vez va a estar al frente de la expedición Francisco Gramont de la Mot quien arma una escuadra que entonces se calificó de temible integrada por casi mil bucaneros y otras 12 naves toman Maracaibo encuentran de nuevo la ciudad abandonada pasan a Gibraltar tampoco encuentran botín y es entonces cuando deciden ir tierra adentro y llegan hasta Trujillo por supuesto la noticia de que venían los piratas llega a Trujillo y todos los habitantes del pueblo se van los franceses entran en cólera y le prenden fuego a toda la ciudad estamos hablando de 1678 se van decepcionados navegan hacia Cuba y queda ese hecho extrañísimo es la primera vez que la penetración de los piratas alcanza hasta tierra adentro hasta la ciudad de Trujillo las aventuras de Gramont en el Caribe continuarán en la blanquilla en los roques va a desembarcar en Macuto pero toda esta peripecia de Gramont la vamos a continuar en nuestro próximo programa ha sido un placer hablar para ustedes soy Rafael Arraíz Luca me acompaña en la producción Mary Sosa y en la dirección técnica está Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho un saludo para todos y hasta la semana que viene que viene a la semana a la semana que viene 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 a la semana a la semana que viene a la semana a la semana que viene 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 que viene que viene Gracias.